Si Pabos dice esto es que es de verdad A veces la vida se complica y no salen las cosas como te gustaría ¿Cómo me gustaría ahora mismo estar en Campo del Mar? Eso solo pasa las fines de semana, no es esto el mundo de Yupi Esto es muy importante que lo veáis Mira toda la gente que hay para cruzar, o sea es horrible Y por aquel lado se puede venir para este Pero solo por aquí se puede cruzar Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Estamos empezando el vlog súper tarde Porque bueno a veces la vida se complica y no salen las cosas como te gustaría Son las 12 de la mañana, un sábado de marzo, el 17 de marzo Y hoy aquí se celebra San Patrick Celebra San Patrick y todo el mundo Pero en Chicago se vuelven locos Y no sé si habéis visto imágenes ya del río Si no os las dejaré ahora mismo porque esto es muy importante que lo veáis Se vuelven locos y tiñen el río de verde Leí ayer en plan cosas de la tradición, es de cuando se hace Pero no me acuerdo, el caso que lleva un follón de años Os dejaré aquí el año Y bueno pues aquí voy con Pau y con Quique Que hemos quedado con Daniela, Álvaro, Belén y más gente Para ir a un sitio que se llama Portillos Que es típico, creo que es de Chicago ¿no? El Portillos o de Illinois Es de Chicago No lo sé pero mi empresa le hace la página web Y es de comida rápida pero en plan buena por ejemplo A ver en plan buena es comida rápida Y es en plan muy barato Pero por ejemplo es muy famosa de ahí la tarta de chocolate Y a mí no me gustaba la tarta de chocolate hasta que probé la tarta de chocolate de Portillos Que fue una maravilla En el sitio donde yo trabajaba el año pasado Por mi cumpleaños me trajeron un trozo Y alucinante lo rico que estaba Y luego en plan de las hamburguesas Solo he ido una vez a comer hamburguesa Pero la carne sabía como cuando la pones tú en la parrilla Increíble, súper rica Pues vamos a ir a tomar cerveza Porque se bebe también cerveza verde Intriga, ¿eh? Pues sí Pues ahí vamos directos a beber cerveza verde Y luego hay como una cabalgata Pero el año pasado tuvimos que ir fue un rollo Porque la gente va súper borracha No se ve apenas nada Hay mucha cantidad de gente Entonces hemos decidido no ir Y también porque hace muchísimo frío Pero no sabéis como llevo la mano Así que bueno Os veo en el bar Esto de Diesel Portillos Esto Estamos ahora mismo en el Portillos En la cola del Portillos Y hay cola Porque pues no sé Pues supongo que todo el mundo ha venido a beber Y estaba diciendo justo aquí Que bien huele la carne En plan a barbacoa Y es que las hamburguesas de aquí Bueno, nosotros solo hemos probado las hamburguesas Pero a que sí A que salían Claro, tú no vayas a probar Yo probé otra cosa La carne es tal cual En plan de barbacoa Yo comí un bocadillo Que estaba más malo O la hamburguesa sí estaba muy buena Ah, y el bocadillo estaba malo No me acuerdo del que era el bocadillo Yo no pedí un bocadillo Pero como que hay distintos restaurantes No solo el Portillo No sabía Y creo que un bocadillo de pollo A las planchas No sé cómo se va a llevar No estaba bueno Yo elegí perfecto Porque como fui a lo seguro Que era la hamburguesa Pues estupendo Y nada, bueno Pues mirad la cola que hay Y estos ya están dentro Lo que creemos Que no nos podemos soltar la cola Para que la gente se cabree Como iba rápido Pues la hemos hecho Y mirad Es que ya estamos aquí Ay, se me ha enganchado esto Con el floreto Que ahora nos vemos dentro Tengo muchas ganas de ver la cerveza verde Es una tontería Porque es cerveza con colorante Pero más delusión Cerveza normal El gorro es de Daniela Y las cajas son de Elías Yo no traigo nada verde Son los ojos Vamos ya Que está bien a nuestra señora Justo estamos aquí En la terraza Esta cubierta Y hemos venido aquí Para pedir Pero es que mirad la cola O sea, esa es la entrada Y se pide allí al final Mirad Lo voy a explicar bien Esta es la cola Y tienes que hacer todo esto Hasta allí al final Para pedir Porque aquí no es hamburguesas Ni perritos Aquí es costillas Tienes que ir allí Yo oría la cola Pero esta gente no quiere Entonces vamos a pedir pizza Que las manden a casa de Daniela Y como vive aquí al lado Comeremos en casa de Daniela Está todo lleno de gente Todo mundo bebiendo Todo No, no, no Si la quieres pedir Hazla Pero te hago el culpito Yo que no sé bien Vamos Hemos salido del portillo Y nos hemos venido aquí al río Mirad Estamos justo en la orilla Y por aquí hay barecitos Están con la música Bueno, la gente se va a conseguir fotos Todo Y nada El plan es Lo que os he dicho antes Vamos a ver el río Bueno, que ya está visto Pero estar por aquí Un ratillo Irnos a casa de Daniela a comer Yo tengo un hambre Pero que da calambre Porque Muchos habéis dejado comentarios De que desayunan Nos montamos Pau y yo Pues bueno Eso solo pasa La febrera de semana No es esto El mundo de Yupi Pero además Bueno, es que ya voy a ir así Para que veáis el río Que como está de pintado O sea, por cierto Esto no es tóxico, ¿vale? No ha olvidado lo que estaba diciendo Que eso es solo La febrera de semana Hoy no hemos desayunado Hemos hecho huevos revueltos Corriendo Porque no había otra cosa Para desayunar Y un té Y hemos salido corriendo de casa O sea, que tengo un hambre Que da calambre Y mirad aquí Acabamos de entrar En Vinny's En plan un sitio de bebidas O sea, a coger cervezas Hay otro extendido por las pizzas Me va a llamar la atención De que no se puede grabar, ¿no? Ah, no Y por fin a comernos ¿Sabéis? El hambre que tenemos No sabemos qué hay ahí Pero mirad cuánta gente En plan Que quiere entrar O que está viendo algo No sé qué hay No sé qué pasa Ya están aquí las pizzas No te pongas nervioso, ¿eh? Abrirla tranquilo Es que está lo típico Que salgo a la cámara Y ahora se te cae la cajita No pasa nada Mejor hacer ¿Ve? ¿Veis? 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 Sí, sí, sí Esta es la pizza de Chicago Que es gorda Compara esa masa Con esta masa ¿Veis? Que es como una tartita ¿Tienes el callar? Con chupito incluido Con chupito para meter, vamos O sea, esto te lo tienes que llenar Y tienes que mantener el equilibrio Que no se te puede caer O te lo tienes que beber Depende Qué tonto Vamos a comer No me lo creo ¿Cuánto más falta? Más, más ¡Oh! Y ese es el secreto de St. Patrick ¡Jajaja! 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 Raquel bebiendo zumo de manzana Como me gustaría, ahora mismo estar en Capoteca ¿Qué te gustaría? Estar en Capoteca Esto Ambalivalu Ambalivalu Raquel ¿Qué te gustaría? Vodka Estamos en el bus Que nos vamos a bajar ya Uy Cuidado No sé hablar Que nos vamos a bajar ya Porque yo tengo que terminar el vídeo para mañana Y estamos destrozados Se va a hacer de noche de repente Que ya nos hemos bajado del bus Mirad, ahí se va Nos hemos pasado súper bien, ¿verdad? Yo de hecho, que aquí nunca veo Si me vea alguien de Capoteca Pensará que estoy mintiendo Pero increíblemente Aquí nunca veo Bueno, ahora lo cuento en casa, que hay más luz Venga Estábamos en la puerta de casa Y hemos tenido la fantástica idea De venir al súper a A dinar a que Bueno, es que ya estamos pagando Está equipado ¿Os imagináis lo que hemos comprado? Os recuerdo que es sábado Pues sí, nos hemos venido porque yo tengo que editar Y estamos súper cansados Porque bueno, no os he contado Pero esta semana ha sido como súper dura Cómo no Ha sido súper dura Ahora os cuento en casa cuando lleguemos Porque en la calle hace frío Se me congelan las manos Y aparte no se ve nada Estamos súper cansados Entonces vamos a ver peli Vamos a comer helado Nos vamos a relajar Y mañana por la mañana Madrugaré muchísimo Para que ustedes tengan vídeo ¿Vale? Hasta ahora Ya estamos en casa Ya hemos encendido las luces Ya no hemos entrado en el sofá Bueno, solo yo me sento en el sofá ¡Qué desastre! Lo que os queríamos contar El día súper bien Están locos Estos americanos están locos En plan en el súper Creo que el súper no lo habéis visto Porque justo lo grabé anoche Pero os voy a dejar aquí imágenes De cómo hacen en plan Galletas, tortas, tartas Te venden el típico ropa Sombreros De todo Como, bueno, como visteis en los vídeos de Halloween Si no, ya sabéis Todo el mundo disfrazado Que a la cabalgata no hemos ido Porque el año pasado fue un caos Ya viene Pau aquí, a ver Siéntate ¡Qué cansancio, por Dios! Fue horrible En plan, estaba todo el mundo súper borracho No alcanzábamos a ponernos en un lugar donde se viera bien Y este año hacía frío Ya lo habíamos visto una vez Y el año pasado lo recordaba Que hacía, en plan En marzo hace frío Pero tampoco hace mucho frío Pero hoy justo en particular hacía frío Que hemos dicho Hemos decidido en plan ver el río Irnos al portillo este Luego hemos vuelto a ir al río Porque estos no habían visto el río O sea, éramos mucho Y tardábamos mucho en movernos Y yo no tengo paciencia Y una vez llegado a la casa súper a gusto En plan, tenemos música reggaetón En plan, yo me sentía como No en España Pero muy guay De hecho es eso Que yo nunca bebo alcohol O casi nunca En plan, a lo mejor una copa de vino O algo y tal Pero Nunca copas Nunca Nunca nada Y hoy me he bebido una copa Y la verdad es que he estado muy agústico Yo bailando y todo Muy agústico Que también me he pintado las uñas En casa de Daniela Eso que no hemos venido ya Porque eran plan O seguir bebiendo Y ya morir O retirarse antes de que la batalla empeorase En el momento correcto Yo creo que también Porque hemos llegado a casa Ahora serán como las 9 y algo, ¿no? 9 y 20 o algo así Hemos comprado pan Y vamos a cenar tostadas Y por supuesto helado Vamos a recoger esto Vamos a prepararnos la cena A cenar Ah, y os contamos por qué esta semana ha sido dura Porque cuando digo dura No digo dura de que cansada estoy No, ha sido dura de Ansiedad De estrés De no dormir De Horrible Si no arriba Os acordáis que os dije Que hacía ruido Pero solo por el día Vale, pues No sé cuándo dije eso Pero me equivoqué Rectificar de sabios Entonces rectifico Yo sí que os dije Que yo me duermo Y a mí no me despierta Nadie O se puede caer el edificio Que igual me despierto Igual no Por ese señor es Cada noche Cada noche Cada noche O sea, es Un infierno O sea, es que no hay palabras Para describirlo Encima os dije Que bajó la mujer Una vez a regañarnos Vale, pues ha vuelto a bajar A regañarnos por la tele Que la tenemos Al nivel 13, no 13 o 14 De 100 O sea, no tenemos Ni home cinema Ni tenemos historias De estas en plan Para hacer la casa De tu casa Un cine No tenemos nada Y vemos la tele Con miedo en plan De que baje Porque encima bajan Y son dos personas Súper desagradables O sea, yo tengo genio Tengo mala leche Tengo lo que tú quieras Cuando me enfado Pero es educado Pero... O sea, puedo decir las cosas De una forma seria Y de una forma en plan De... Me molesta Pero puede ser educado Y estas personas Yo les tengo miedo Hemos estado días En plan de Tío, hay que subir a decirles algo Esto no es normal No dormimos Pau duerme con tapones Y cascos grandes Con música En los oídos Que es de coña Ostras, por cierto Me han llegado Hasta por los nuevos ¿Sí? Voy a buscarlos ¿Os contamos que estoy trabajando? Vale Total Que hemos estado así Como mucho tiempo El jueves por la noche Yo no mire el reloj Pau dice que serían Como la una y media O así Porque él se metió en la cama Y en ningún momento se durmió Yo sí que llegué a dormirme Pero llegué a despertarme Y llegué a despertarme En plan de Locura Era el típico ruido en el suelo Que cruje Que lo estás esperando Como la ansiedad Como la Este de Venga otro crujido Y otro Sí De que no va a parar Y ya Tu mente solo se concentra en eso Pasaron como No sé si 40 minutos o así Tocamos al timbre Se oían, ¿eh? Se oían por el piso Hablando Y paseando Y tal No nos abren Segunda vez Tercera vez Cuarta vez De la cuarta a la quinta Pau en plan Eh, oye Te estoy oyendo Ábreme la puerta Que mínimo Que tío Tú has bajado mi casa Y yo te he abierto la puerta Encima yo estoy tocando bien Y tú me echaste la puerta abajo Nos abre la puerta Ella Súper desagradable Él Súper desagradable Pero encima Es el pedazo de tío Que impone un montón Y que Es que nos da miedo Viernes por la mañana Estuve toda la mañana Editando en casa Y no paraba Estaba en un... Él estaba trabajando desde casa seguramente Todo el rato hablando por teléfono Y andando de un lado a otro Del piso El irte a la cama Que no hay ruido fuera No hay ruido en otro sitio Solo tienes el ruido de arriba Es imposible O sea, es... Y a mí personalmente O sea, el sueño es súper importante No sé Si alguien ha tenido una experiencia Estoy segura de que lo entenderá Y si alguien no ha tenido Una experiencia Antes de juzgar Ponemos en el... En la situación de irte a dormir Y que no paren los ruidos Y aparte no es ruido de música O de niños O de... De una tele De algo que... Que run, 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 run Como el coche Y te vas quedando dormido No, es ruido de... El caso es que nos hemos quejado A la agencia A la inmobiliaria Sí, a la inmobiliaria Igual yo puedo ser exagerada Pero si Pagos dice esto Es que de verdad Se lo dijimos a la inmobiliaria Una casa tiene que ser el lugar Donde tú te sientas libre Tranquilo, en paz Estamos agobiados Y con miedo De si la tele está alta Si no está alta Si estamos hablando alto Si no estamos hablando alto En fin Que por todo esto Y por... Más Ha sido cargante Pero... Mucho Entonces, pues eso Teníamos ganas de llegar a casa Cerraremos el vlog más tarde Así que nada Nos vemos en un ratito Esperamos de todas maneras Que os haya gustado Lo que hayáis visto de San Pati Lo que hemos podido grabar por aquí De todas maneras Que haya mucha gente Y ha sido un poco caos grabar Pero bueno Hasta ahora ¡Qué cazao! A ver, enséñanos tus tapones De última generación Voy a sacar un iPhone 10 Son mejores, a ver Esto O sea, supuestamente Las reviews que le ponían Las reseñas que le ponían Eran muy buenas Pues igual yo también Intento dormir con ellos Para ver si duermo mejor Que yo creo que me va a agobiar un poco Pero bueno Probaremos Con tapones Pues ya estamos aquí Con nuestras tostaditas Y le vamos a poner Jamón George Que compró ayer Pau El polaco Que compramos el día de la mudanza Que os dije Estaba súper rico Queso Que a mí personalmente Si me repite bastante No soy una gran fan Eso es lo que a mí me gusta Pero a él le encanta Vamos a cenar eso Pau ya ha puesto una peli ¿Qué peli has puesto? Creo que sea paso de ti Es la típica ¿Paso de ti? Sí, creo que es la típica Que a ti te gusta Y en plan la típica Que... Menudo título Que ya aprovecho En plan de Tú te quedas dormida Y después me pongo yo A mí lo que me gusta Eso pasa mucho Pero ponte otra cosa Ponte otra cosa Yo sé que me he quedado dormida Y aparte estoy destrozada Mañana me tengo de madrugar O sea que... Relajación total mañana Vamos a intentar Que lo necesitamos Estamos muy cansados Así que nada Ahora sí que sí Aprovechamos para cerrar el vlog Y aprovecho también para... Se ha unido como mucha gente Y estamos muy contentos De todos los que sois nuevos De esta aventura americana Nada, deciros que bienvenidos Que gracias a los que habéis suscrito A los que habéis dejado comentarios A los que dais likes A los que volvéis a ver el siguiente A los que estáis pendientes Que millones, millones, millones de gracias Y nada A los que estáis viendo este vídeo Y aún no estáis suscritos Pues que os suscribáis Que le deis like al vídeo Si os ha gustado Te mandamos un beso gigante Y os esperamos el próximo día Que no sé si sea domingo o... Miércoles Miércoles Pero bueno Sea el día que sea Aquí te esperamos Un beso enorme, gigante Adiós Uy, qué chocitazo, perdón Mira, perdona Pon las cuatro luces, huargo Perdón, tía Estas gafas son súper incómodas Me hacen daño, eh ¿Qué? Gracias.